primera mujer en ganar el Nobel de Física en 55 años. La canadiense Donna Strickland fue reconocida por su trabajo con el láser de alta intensidad y se ha convertido en una herramienta de alta precisión. Compartirá el premio con los físicos Gerard Maru y con Arthur Ashkin. Strickland es la tercera mujer en lograr este galardón luego de Marie Curie en 1903 y María Weppert en 1963. ¡Qué emocionante! Porque además hay mujeres que hoy afortunadamente ya son visibles porque las ha habido siempre. El tema es que antes no las dejaban ver o eran hombres quienes firmaban con su nombre los trabajos que mujeres habían realizado y fueron muy pocas, muy pocas las que en el pasado dijeron esto lo hice yo. Porque además no les daban permiso, no les daban chance. Pero qué alegría, qué alegría saber y ver que ahora tantas mujeres están haciendo cosas fantásticas por nuestro planeta, por la ciencia, por la literatura, por las matemáticas, en fin, usted lo sabe. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.